Sin peros, un momento de compartir, aprender y disfrutar. Esperá lo inesperado con la licenciada Susana Racinski. Muy buenas noches. Hoy tengo el gusto, el placer de contar con un amigo, un estudioso, pero además hoy es un día muy especial. Bienvenido, Jorge Schneiderman. Muchísimas gracias, Susana. Es un gusto, como siempre, compartir contigo y con la audiencia de Sin Peros este espacio, este grato momento para departir sobre temas que tanto nos convocan. Sí, hoy voy a presentarte, pero como dije, es un día muy especial por ciertos acontecimientos que pasaron en nuestro país en los medios de comunicación. Justo con el tema que hoy nos convoca, ¿Quién es Ana Frank? Y debido a algo que tocó en un medio de comunicación, que pusieron la foto de Ana Frank junto con otras mujeres, pero diciendo, a raíz de una canción, como una mujer que no salía de su casa, bueno, una ignorancia, una desinformación muy grave para un medio de comunicación, porque uno puede ignorar que los que estamos en los medios de alguna manera son elementos para formar, para educar, para debatir. Pero antes de eso, te voy a presentar, Jorge. Jorge es licenciado en la Facultad de Psicología de la Universidad de la República Oriental de Uruguay, donde vive, institución en la que ejerció la docencia en las clíperas de Psicopatología 90-91, Historia de la Psicología 90-95 y Psicología Evolutiva desde el 92 hasta el 2004. Participó en dicho ámbito en la organización de diversos proyectos investigativos y actividades vinculadas a la extensión universitaria. Es psicólogo clínico y practica la psicoterapia psicoanalítica de adultos desde 1990. Fue docente de Psicología Evolutiva, Psicología del Niño y Psicología del Aprendizaje en los institutos normales magistrales María Estagnaro, Muna y Joaquín Sánchez, y en el Instituto Normal de Enseñanza Técnica durante los años 92 y 93. Tuvo a su cargo entre 2006 y 2010 la dirección del área de Psicogerontología Psicoanalítica y la coordinación de actividades académicas de la filial Uruguay de la Asociación Latinoamericana de Psicogeriatría y Psicogerontología, que ya en algún otro encuentro que hagamos y para este tema muy interesante, ¿no? A trabajar y a comentar. Asimismo, se dedica desde la lección de la ley de COVID-19 a la investigación de los procesos esclóricos y los paradigmas epistemológicos que marcaron los orígenes del psicoanálisis y del movimiento psicoanalítico. Es autor y coautor de numerosos artículos y ensayos presentados en congresos y simposios académicos nacionales e internacionales desde 1990 hasta la fecha. En el 2018 se integró en la cátedra de judaísmo Niso Ayer del Departamento de Humanidades de la Universidad Católica de Uruguay. Es columnista de la Agencia Uruguaya de Noticias, mensuario de identidad de Uruguay, Radio Separadí de España y colaborador de numerosos medios periodísticos e instituciones culturales de Argentina, México e Israel. Desde 2018 desarrolla en Radio Nacional de Montevideo el programa en el programa Vivencias, el espacio radial, semanal, mano a mano y sin diván. Propuesta divulgativa que lleva a la consideración de la audiencia diferentes tópicos relativos al saber y al quehacer psicológico. Y cada vez que hablamos con Jorge, no son largas charlas porque es un placer, es un gusto. Además, como digo, que en esta pandemia hemos pasado y pasamos momentos difíciles, pero también he conocido gente como Jorge que nos encontramos con un mismo código. Y hoy es un día muy especial porque teníamos programado a hablar de Ana Frank. Como les decía, en un programa de Argentina, porque este programa lo vi gente de otros países, de Israel, de Italia, de España, de Perú, de México, de Estados Unidos. En un programa de Argentina, que es un show, uno cantó una persona, una joven, y se puso, digamos, fotos de distintas mujeres, de ellos la de Ana Frank. Lo cual suscitó muchos problemas, porque además de la desinformación de la producción, que es muy grave para un medio de comunicación, realmente se han utilizado los valores. Esto fue también algo que atentó hacia la humanidad, no solamente hacia el judaísmo. Entonces, vamos a hablar con Héctor Salón, director del Instituto de Ana Frank, pero debido a este acontecimiento, estaba con muchos compromisos, no va a faltar de continuidad que esté con nosotros en algún programa. Pero bueno, comenzamos, si te parece, Jorge, un poco ubicando el contexto social, el contexto histórico, en que comenzó, digamos, el diario de Ana Frank. Vamos a ver los momentos de lo que se escribió. Pero me parece importante que comencemos solo con el comienzo, ¿no? Porque es importante aclarar para poder difundir las barbaridades al difundir esa imagen que no tenía nada que ver con la realidad que vivió Ana Frank. Exactamente, Susana, previo a la contextualización socio-histórica pertinente, creo que vale consignar que la afrentosa banalización de la figura de Ana Frank por parte de este programa de entretenimiento, recientemente emitido en la televisión argentina, bueno, constituyó una flagrante muestra de insensibilidad y profundo desconocimiento de lo que esta emblemática adolescente representa, ya no solo para el pueblo judío, sino para la humanidad toda, ¿verdad? Creo que a esta altura de los acontecimientos, en el vale todo mediático, nada debería, bueno, sorprendernos. Menos aún tratándose de ciertas propuestas alienantes, cosificantes y decididamente apartadas de la ética, el buen gusto y, bueno, el respeto por el otro, básicamente, ¿no? Mira, Susana, como solía sostener el inolvidable escritor y humorista uruguayo Julio César Castro, conocido como Juseca, también sumamente conocido en ambas márgenes del Plata a partir de las andanzas de Don Verídico, ¿no? Un inefable personaje magistralmente interpretado por Luis Landrycina. Bueno, el humor, decía Juseca, el humor es cosa seria, ¿verdad? Y en nombre de la espontaneidad y el desenfado, durante décadas, estos exitosos formatos que han trajinado las pantallas, bueno, desentendiéndose de un concepto elemental, y es que el humor, bien entendido, no implica reírse del otro, sino con el otro, ¿no? Creo que esa es una máxima fundamental. No nos olvidemos que el humor es una de las expresiones más elevadas de la inteligencia, y por lo tanto, debemos ser muy cautos a la hora de generar este tipo de contenidos, ¿no? Fijate que decía en ese video, y no me quiero extender demasiado, pero creo que amerita la situación, ¿no? Dice, yo no soy esa mujer que no sale de casa, yo no soy esa niña consentida, animada, perdida, algo así, ¿verdad? Bueno, así de hecho rezaba la letra de la canción interpretada en Showmatch con la imagen de Ana Frank proyectada sobre una enorme pantalla. Queda claro que los responsables de este programa no tomaron en consideración la futilidad de asociar la imagen de Ana a las trivialidades de un programa de variedades como este, ¿no? Con todo lo que ello significa. Si lo que se pretendió fue rendir tributo, como luego se aclaró a la memoria de Ana Frank, existen formas y contextos más adecuados para hacerlo, ¿no? Se trató de hecho entonces de, bueno, de algo totalmente evitable, y si de homenajear, podríamos decir, a la pléntora de mujeres que a lo largo de la historia descollaron por su magnífico aporte a la ciencia, el arte y la cultura, bueno, quizás hubiese sido una instancia ideal para evocar a Simone de Beauvoir, a Georges Sand, a Marie Curie, Florence Lighting, el, no sé, Rosa Parks, Rosalind Frantin, Golda Meir, no sé, por citar simplemente algunas. Dicho esto, Susana, adentrémonos en lo que es la historia que hoy nos convoca, ¿no? A partir de lo que vamos a dialogar, ¿quién era Ana Frank? La gente que nos escucha, que muchos conocen la historia, otros no, se van a dar cuenta, digamos, qué desinformación, qué ignorancia y qué, digamos, qué burla, ¿no? Frente a lo que era Ana, su historia, su adolescencia, lo que ella aportó también para las mujeres, su familia, lo que significaba el libro, ¿no? Un montón de cosas que estuvimos desarrollando a partir de este momento del programa. Exactamente. Bueno, mirá, durante los años que precedieron al estallido de la Segunda Guerra Mundial, Europa ambientaría el reverdecimiento y empoderamiento de regímenes internacionalistas de neto puño dictatorial dispuestos, sin lugar a dudas, a avasallar las convicciones democráticas de linajudos países históricamente asociados a las más refinadas expresiones culturales, ¿verdad, Susana? Y tales fueron los casos de Italia, Yugoslavia, Europa y fundamentalmente Alemania. Con sumada la instalación del Tercer Reich a partir del definitivo encaramamiento de Hitler en la cúpula del poder, hecho que se produjo en el 30 de enero de 1933, bueno, este arremetería, ¿no? Adolf Hitler arremetería implacable e impiadosamente contra los judíos alemanes, convulcando gradualmente sus derechos hasta despojarlos de su calidad de ciudadanos en 1935, momento, como todos recordarán, de la promulgación de las tristemente célebres leyes de Nuremberg, ¿no? La progresiva exclusión de los judíos de la función pública y, bueno, y la profusión de medidas discriminatorias dictaminadas desde entonces hasta 1938, en fin, ¿eh?, pronunciarían inequívocamente que lo peor aún estaba por suceder. Al decir de Sigmund Freud, ¿no?, la supresión sistemática de los hebreos provocada por los nazis al privarlos de sus puestos de trabajo, de sus ámbitos de inserción, apenas ha comenzado. Y fíjate lo que decía el maestro, ¿no? El mundo se está convirtiendo en una inmensa prisión cuya peor celda es Alemania. Claro, concreto y contundente, como solía ser Sigmund Freud. Ahora bien, entre el 9 y el 10 de noviembre de ese mismo año, ¿no?, 1938, la noche de los cristales rotos marcaría el inicio de la cuenta regresiva, sin lugar a dudas. Este sangriento podromo durante el cual las autoridades nacionales ordenaron de una manera soterrada la fatalización de un libro de cementerios, sinagogas, edificios comunitarios situados en distintas ciudades y localidades de Alemania y Austria. Bueno, y me refiero también a Austria, que no nos olvidemos, había sido anexada a principios de ese mismo año. Bueno, ese pogromo culminó con el asesinato de más de un centenar de ciudadanos y el arresto de alrededor de 30.000 personas sumariamente conducidas a centros de detención. Dichas acciones, Susana, preludiarían lo que a la postre sería la implementación de la eufemísticamente denominada solución final del pueblo judío. Vale decir, la sistemática persecución, confinamiento y aniquilamiento de más de 6 millones de judíos. Cifra equivalente a dos tercios de los judíos por entonces residentes en Europa. Tras la ocupación de Austria y los sudetes, que es una región de lo que era Checoslovaquia por entonces, pobrada mayoritariamente por Germano Parlantes, bueno, en marzo y septiembre de 1938 respectivamente, como habíamos un poco aclarado antes, bueno, la ofensiva expansionista de Berlín se tornaría de allí en más irrefrenable. Consumada la invasión de la Bermaja Polonia el 1 de septiembre de 1939, momento en que, bueno, se desata la Segunda Guerra Mundial, el viejo continente devendría nuevamente en un enorme campo de batalla, librado a los maquiavélicos, designios, anexionistas y genocidas de Adolf Hitler y sus adláteres. El 10 de mayo de 1940, y ahora ya nos vamos situando en lo que era la Holanda de entonces, bueno, las fuerzas nazis invadieron Holanda, país militarmente incapaz de ensayar estrategia defensiva alguna frente, bueno, al ciclopio, podríamos decir, poderío militar alemán. Las SS asumieron expeditamente el control territorial de este pequeño país, de este pequeño reino, y bueno, contando desde ya, desde el inicio, con el incondicional apoyo de la ultraderecha vernácula, decididamente y de manera muy obsecuente, dispuesta a colaborar con las fuerzas ocupantes. Mirá, de acuerdo a datos proporcionados por la United States Holocaust Museum, en aquella época los judíos afincados en Amsterdam oscilaban los 75.000, cifra que un año después ascendería a 79.000. De los mismos, un 13% había arribado al país procedente de Alemania y Austria durante la última década, procurando rehacer sus vidas lejos de la rampante amenaza del nazismo. Como parte de dichos movimientos migratorios y procedentes de Frankfurt del Meno, arribaría a la pasión de Amsterdam la familia compuesta por Otto Frank, su esposa Edith Hollander, y sus dos hijas, Margot y Ana, nacidas el 16 de febrero del 26 y el 12 de junio del 29, respectivamente. Prontamente, integrados a su nueva vida en territorio neerlandés, todo transcurriría normalmente. Susana, claro, está en el marco de una relativa calma hasta el momento mismo de la ocupación, por supuesto. De la ocupación, de no poder usar los transportes, de no poder usar la bicicleta, de empezar a tener todas esas restricciones cuando llega, ¿no es cierto?, la citación a Margot. Exactamente, exactamente. Y sin ninguna clase de miramientos, el hostigamiento a la comunidad judía no se haría esperar, por supuesto. Mira, te cuento que allá por febrero de 1941, invierno de 1941, varios centenares de judíos serían conducidos a los campos de concentración de Buchenwald y Mauthausen, provocando la arbitrariedad de dicha resolución. Bueno, la inmediata repulsa de gran parte de la ciudadanía y, pocos días después, la convocatoria a una huelga general a instancias del Partido Comunista y diferentes organizaciones sindicales. El nivel de acatamiento popular a esta medida de resistencia, Susana, fue superlativo, podríamos decir. Y se constituyó en un hecho que irritó sobremanera a la oficialidad nazi, motivando la implementación de duras represalias. A principios del 1942, se dispuso el traslado de todos los judíos residentes a lo largo y ancho del territorio hacia Ámsterdam. Algo que convertiría, una medida que convertiría a la ciudad de los canales en un enorme gueto, ¿no? Modalidad ya implementada por los alemanes, vale recordar, el gueto de Varsovia y otros tantos. Ahí ya el padre de Ana empieza a hablar de clandestinidad, ¿no? Exactamente, exactamente, porque los judíos ya prontamente se percataron de que, bueno, que de no mediar un salvoconducto o una intervención extranjera como que estaban librados a su suerte, ¿no? Mirá, los judíos foráneos, o sea, los judíos procedentes de otros lugares, fueron rápidamente conducidos a Westerbrook, un centro de detención desde el cual a partir de junio fueron deportados hacia los campos de concentración y exterminio de Sobibor y Auschwitz, ¿eh? Nada más ni nada menos. A esa altura de los acontecimientos, Margot, como vos bien puntualizabas, fue intimada por la CSS a presentarse, a desempeñar tareas en un campo de trabajo. Y consciente de lo que ello habría de aparejar, Otto entendió pertinente ocultar al núcleo familiar en un anexo del inmueble situado en la calle Westermark 20, donde operaba la empresa de su propiedad dedicada al rubro alimentario. Quienes visiten, quienes tengan la oportunidad de visitar la ciudad de Amsterdam, les recomiendo mucho que recorran estas instalaciones de esta finca devenida desde hace más de 40 años el museo, ¿no? Bueno, a los efectos de aventar todo tipo de sospechas, Otto intentó acondicionar y camuflar debidamente esa dependencia del edificio, ¿no?, contando en ese momento con el apoyo de un reducido grupo de allegados decididamente dispuestos a asistirlos, a sabiendas, por supuesto, de los riesgos que eventualmente correrían. No nos olvidemos, Susana, que eran frecuentes las requisas, los allanamientos, no solo con fines confiscatorios, sino también para ejercer un control férbio sobre los movimientos que realizaban no solo los judíos, sino todos aquellos ciudadanos que pudiesen en algún momento avenirse a prestar ayuda a los ciudadanos judíos. Desde el que llevaba el pan, porque, bueno, vamos a decir que para poder trasladarse me iban a ir con maletas, entonces cargaban muchas ropas, lo que podían llevarse, y entre estas cosas Ana llevó el diario, ¿no? Vamos a ir al primer corte y de seguida volvemos. ¿Cómo no? Para empezar la vida en esa casa, en ese refugio. Sin peros, un momento de compartir, aprender y disfrutar. Esperá lo inesperado con la licenciada Susana Racinski. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sin peros, un momento de compartir, aprender y disfrutar. Esperá lo inesperado con la licenciada Susana Racinski. Bueno, estábamos hablando cuando se tienen que empezar a confinar, ¿no? A ese refugio. ¿Y qué diferencia, no? Entre el confinamiento por ideología y el confinamiento que la gente siente ahora por la pandemia. Exactamente. Quiero destacar, además, que, bueno, concomitantemente a todas las medidas tomadas por Otto, bueno, también echó a correr el rumor de su decisión de abandonar la ciudad junto a su familia, y a modo de despistar quizás a quienes pudiesen aportar eventualmente algún dato acerca de su paralelo, ¿verdad? Ahora bien, Susana, poco después a los francos se unirían la familia Van Pels, integrada por Herman, August y su hijo Peter, y el señor Fritz Pfeffer, ¿no? Todos ellos, entonces, conformarían el grupo que durante dos largos años se confinaría justamente en esa trastienda, en ese anexo, ¿no? Bueno, vale consignar también que en su diario, y creo que esto, sobre todo para quienes hayan leído, obviamente la se han percatado, pero para quienes se dispongan a hacerlo, que en su diario, Ana, se refiere a los Van Pels, bueno, como a la familia Van Damme, y a Fritz Pfeffer como el señor Albert Dussel, ¿no? Creo que es un dato a consignar. Ahora, reunidos por el mismo propósito, compartirían, como decíamos, dos largos años confinados en aquel improvisado refugio hasta llegado el Asiago 4 de agosto de 1944. Fíjate, estamos próximos a conmemorar esa fecha, ¿no? Hasta el 4 de agosto de 1944, momento en que fueron capturados por las SS y trasladados a Westbrook, para poco después ser, bueno, deportados en primera instancia hacia Auschwitz. Su derrotero habría pasado, digamos, inadvertido para el mundo de no mediar la iniciativa de la vivaz y elocuente Ana de registrar, a modo de mitácora, sus vivencias cotidianas en su diario íntimo, ¿no? Al que denominó Kitty y que fue obsequiado por su padre justamente al cumplir 13 años, el 12 de junio de 1942. Además, Ana decía que el diario era el sostén, pero además era más paciente que los hombres. Ahí ya asomaba ese espíritu crítico reflexivo que caracterizó el pensamiento de esta adolescente, ¿no? Ana logró a través de sus deliciosos relatos, Susana, ponerle voz y palabras a los sentimientos que la recorrían, ¿no? Y así, claro, y así dar vuelo a la ilusión, a su ilusión de brillar en el firmamento de las letras y las ideas. Eso queda de manifiesto en el diario, ¿verdad? La importancia que cobra para Ana la palabra y la importancia que cobra Kitty, ese interlocutor, a partir del cual, o sea, que se constituye en una prolongación justamente de su intimidad, de ese encuentro con ella misma, y bueno, es esa caja de resonancia en la cual ella puede, bueno, plantear sus inquietudes, establecer sus interrogantes, interpelarse, cuestionarse, reflexionar en torno a sus vínculos, en torno a grandes preguntas existenciales, ¿no? Pero además, vos decías, ¿no? Que ella pudo ponerlo en palabras. Que hoy en día hay muchos adolescentes que no nos pueden poner en palabras, ¿no? Cuando hablábamos del aumento de suicidios en Uruguay, también en nuestro país. Porque ella, en el momento en que empieza a escribir, y siente que en el diario, ella es un apoyo, es un sostén. Incluso cuando dice, ¿no es cierto? ¿Cómo me tomo esto de estar encerrada? Y ella dice, es una pensión muy curiosa. Las cosas son así, no las puedo cambiar. Entonces, ¿qué pasa que hoy no podemos tolerar el estar encerrados no por la biología? No por la biología, sino por un tema de pandemia, ¿no? Y como ella, pues siempre, crear un mundo para poder sobrevivir y tener una ilusión. Exactamente, ¿no? Ella fue una aguda interpelante de la realidad que asoló sus días, ¿no? Y fue una sensible analista y testigo de un tiempo que le desgarró el alma, ¿eh? Porque literalmente le desgarró el alma en el amanecer de su vida. Y bueno, ella no pudo escapar a su infame destino, pero en su legado creo que se trasunta su condición de persona resiliente, resistente, para quienes de repente no están familiarizados con el concepto de resiliencia. Bueno, la resiliencia es la capacidad que desarrollan, que potencialmente podemos desarrollar los seres humanos, de enfrentarnos a situaciones ante las cuales se nos presupone vulnerables y bueno, y poder sortear los escollos que se nos presentan, retornando, incluso fortalecidos, al estado inicial, ¿no? Y yo creo que ella dio muestras cabales de resiliencia, de resistencia, de tener una mirada prospectiva más allá de la barbarie, el poder situarse más allá de la circunstancia asiaga que estaba viviendo ella, el mundo y todo su entorno afectivo. Porque no nos olvidemos que durante dos años el contacto que tenían con el mundo era eventuales contactos con las personas que le proporcionaban alimento, las personas que seguían cumpliendo funciones en la parte de adelante del edificio y aparte el contacto que establecían diariamente a través de un viejo receptor con las emisiones de la BBC del antes. Fijate... Ahí destaca ella la importancia de la radio, ¿no? Que es este medio que estamos teniendo ahora. Exactamente. El tema de escuchar las noticias, ¿no? Exactamente. El tema de escuchar las noticias, de consustanciarse con lo que estaba pasando en el mundo y qué increíble cómo a medida que iban pasando los meses y iba avanzando el conflicto, la Segunda Guerra Mundial, evidentemente iban llegando noticias, algunas muy auspiciosas, otras no tanto, y todo eso iba marcando el talante que se generaba a nivel comunicacional y convivencial entre los ocho integrantes de ese grupo que, bueno, habitaban en ese anexo. Ella... Ella plantea, ¿no? Cómo se llevaba mejor con el padre que con la madre, pero además también las características de un adolescente, el pudor, el rubor, la excitación, cómo lo iba viviendo, ¿no? Y realmente cómo lo testimonió. Porque hay gente en la pandemia, una de las cosas que uno ve, cómo se agudizaron los conflictos familiares al estar adentro y no estar tantas horas trabajando y no verse. Esa familia que tuvo que confinarse por una cuestión ideológica, ¿cómo pudieron tolerar las diferencias que había entre los miembros? Cómo lo que primaba era tener en cuenta al otro. De cuando iban al baño hasta cuando se lavaban o conmigo cosas que ya estaban en mal estado, ¿no? Pero, digamos, ¿qué es lo que hizo la diferencia con lo que ahora que la gente no tolera nada? Exactamente. Yo creo que el bajo umbral de tolerancia a la frustración que nos caracteriza, justamente en nada se compadece con lo que era esa actitud paciente y, como decíamos, resistente. Mirá qué diferencias, ¿no? Hoy por hoy, sí, el confinamiento en tiempos de cuarentena implicó apartarse de muchos ámbitos, espacios en los cuales desarrollamos nuestra cotidianeidad a nivel laboral, a nivel de estudio, a nivel académico, a nivel social. Pero, de todas maneras, hemos podido implementar tecnología mediante formas de sostener la comunicación, el contacto con el otro, el poder seguir sosteniendo nuestros vínculos, nuestros afectos y, de hecho, nosotros en la clínica psicoanalítica hemos podido, a través de las plataformas, a través de los dispositivos digitales, continuar, darle continuidad, no ver interrumpida nuestra gestión. De hecho, ha sido muy duro, sobre todo para los adultos mayores, tener que estar separados de sus nietos. Hay algunos que hace un año, dos años, que de repente, prácticamente, no pueden contactarse con sus afectos. Y, bueno, de todas maneras, hemos tenido a mano la posibilidad de contactarnos. Yo me imagino, ya no hablo de retrotraernos a los saciagos momentos de la Segunda Guerra Mundial. si esto hubiese pasado hace 25, 30 años atrás, en los albores del Big Bang tecnotrónico, ¿qué hubiera pasado con nosotros? Por lo tanto, creo que deberíamos valorar en tal sentido que hoy por hoy, más allá de todo lo que significa este trago amarguísimo que significa la pandemia. Bueno, tenemos un montón de elementos que nos deberían activar la luz al otro lado del camino, al otro lado del túnel, como en su momento no pudo visualizar ni Ana, ni todos aquellos que, condenados justamente a su triste suerte, ¿verdad?, debieron aguardar ya no sólo proscriptos, escondiéndose, confinados, sino aguardando la muerte, en esas antesalas de la muerte que eran los campos de concentración, que eran justamente esos guetos donde se deshumanizaba el individuo a tal punto de sumirlos en las situaciones más degradantes, ¿no?, desinvirtiéndolos de todo lo que significa lo humano, ¿no?, quitándoles el derecho a sentirse seres humanos, ¿no? Claro, cuando ella dice que el diente apenas tenía el diente, inconsciente, el peine tenía apenas tres dientes, ¿no? entonces, ¿cómo se hacía para poder seguir sintiéndose humano? Vamos a ir al último corte y enseguida volvemos con algo que me parece muy importante de lo que vos acabás de decir, que ellos no tuvieron otra vez, no tuvieron elecciones, nos mataron. Entonces, el tema es, una pregunta que ya se habla, ¿no?, con respecto a la guerra, ¿por qué el hombre es tan estúpido? ¿Por qué, si no tenemos en cuenta la historia, cómo repetimos? Vamos al corte y enseguida volvemos. Cómo no. Cómo no. Cómo no. Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Esperá lo inesperado con la licenciada Susana Racinski. Tus clientes están en línea. Publicita con nosotros. Para más detalles podés contactarte a lapropuestaradio arroba gmail punto com whatsapp 11 40 58 78 54 Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Esperá lo inesperado con la licenciada Susana Racinski. Bueno, yo decía Jorge que ellos no tuvieron la oportunidad. O sea, apenas unos días antes de terminar la guerra los mataron. El que sobrevivió fue el padre que después vivió en Basilea pero ella en el cuaderno dice ¿Por qué el hombre es tan estúpido? Dice ¿Y qué hay en el hombre un afán de destruir, de matar, asesinar y ser una fiera hasta que no haya sufrido una metamorfosis? la guerra la guerra se evitó. ¿Qué relación habrá con las vacunas? ¿Qué es una guerra? A ver quién tiene la vacuna y no se habla de los muertos que a veces se podrían haber evitado, ¿no? y en ese caso de ella no podían evitar la guerra como tantos judíos, ¿no? ¿Por qué es tan importante que aportes, por qué es tan importante conocer la historia para no repetir como dice nuestro maestro Freud? Pero bueno, te dejo la pregunta para que... Sí, sí. Por más que nos resistamos creo que cada vez cobra más fuerza que el concepto vertido por Thomas Hobbes en el Leviatán en cuanto a que el hombre es el lobo del hombre, ¿no? A veces nos resistimos, tratamos de atribuirle ciertas responsabilidades a distintos factores, pero evidentemente la historia, Susana, nos ha demostrado que si recorremos toda la espiral de los tiempos vamos a ver que psicíficamente, ¿no? Una y otra vez el hombre vuelve a tropezar con la piedra de la discordia, del odio, de la infamia, una y otra vez, ¿eh? Tratando de dar satisfacción a esa inconmensurable voracidad de poder. Y cuando en su momento allá promediando la segunda mitad del siglo XIX el positivismo auguraba, vaticinaba que con la ciencia íbamos a poder una vez por todas dar soluciones cuasi mágicas, podríamos decir, a los grandes avatares existenciales, a los grandes flagelos, evidentemente el siglo XX despuntó de tal manera demostrándonos que nada de eso iba a ser posible porque más allá de la evolución, más allá del desarrollo tecnológico, de la inteligencia humana, lamentablemente hay aspectos inherentes que hacen justamente a la naturaleza del ser humano que imposibilitan el poder compartir, convivir en paz sin digamos sin interponer en el camino esos afanes, esa voracidad como decíamos de acaparar, de avasallar al otro y bueno la primera guerra mundial fue cabal demostración de que lejos estábamos de dar satisfacción a ese deseo de los grandes pensadores de muchos de los grandes pensadores del siglo XIX y evidentemente cuando se desencadena la segunda guerra mundial estamos transitando por momentos en que la ciencia había evolucionado muchísimo pero lamentablemente el hombre debes de instrumentalizar la ciencia como instancia para construir adecuados estándares convivenciales para promover armonías bueno obviamente se apeló a la ciencia a la tecnología justamente para generar verdaderas fábricas de muerte ¿no? fíjate vos que cuando se implementa la tan manida solución final y bueno y se decide proceder al exterminio masivo no solo de judíos sino también de disidentes políticos de discapacitados gitanos homosexuales afrodescendientes bueno ahí simplemente se trató de apelar a una extremada racionalización de los dogmas surgidos de los dislates de Adolf Hitler que él claramente había preanunciado en Mein Kampf esa epítome ese disparate ¿no? ese conjunto de teorías y de dogmas que apuntaban justamente a la xenofobia y a la discriminación como herramientas que según él conducirían al pueblo alemán a construir un imperio de mil años desmarizando el mundo de todo aquello que no perteneciera al universo del oario ¿no? entonces fijate vos esto pasó hace nada más que 80 años nada más que 80 años no estamos hablando de los cruzados no estamos hablando de los medos de los persas no estamos hablando de esas grandes batallas del medioevo estamos hablando de un tiempo que hace a nuestra historia contemporánea podríamos decir por lo tanto es es muy es muy difícil encontrar las razones las razones fundantes y estructurantes de esta conducta que lleva al hombre a permanentemente atentar contra el prójimo hay un hay un texto que en otras oportunidades ya lo hemos comentado Susana y que es porque la guerra que se sustancia justamente en un diálogo epistolar que establece el artículo en uno de los libros de nuestra compañera y la caz justamente haciendo evocando recordando esa carta me dice a Freud por qué la guerra ¿no? Freud ¿qué le contesta? Bueno Freud entre muchas cosas le contesta que quizás la mejor manera de poder aventar los fantasmas la mejor manera de exorcizar justamente todos estos factores que precipitan las guerras es educar porque la educación nos hace más libres y cuanto más libres nos sentimos obviamente digamos capacitados para tomar decisiones por motus propios para poder apartarnos de los dogmatismos y los encorsetamientos que nos generan las ideas totalitarias como predominaban por supuesto en aquel momento Freud y Einstein con una con un preclaro poder anticipatorio decían que bueno que esto no era evitable solamente implementando una suerte de gobierno mundial porque de todas maneras el cuidado la preservación de las parcelas de poder iban a contaminar siempre a quienes estuviesen a cargo justamente de esos eventuales gobiernos de carácter planetario y vaya si no se equivocó en la medida que bueno aquella Liga de las Naciones creada luego del Tratado de Versalles ya en 1919 no logró impedir en absoluto la proliferación de estos movimientos totalitarios y el desencadenamiento de la Segunda Guerra Mundial y de hecho cuando culmina la Segunda Guerra Mundial surge las Naciones Unidas desde aquel entonces desde hace 76 años momento en que surge la ONU bueno no solo no hemos alcanzado equilibrios y una armónica convivencia a nivel planetario sino que se han producido guerras por doquier en 1994 un millón y medio de ciudadanos guandeses fueron literalmente masacrados ante la mirada impasible ante la quiesencia del mundo perdón el artículo ese de Einstein de la carta de Einstein a Freud yo lo relaciono con Vietnam que tuve la ocasión de conocerlo y cuando uno ve la guerra de Vietnam durante 20 años lo que sostuvo al pueblo de mi hija por la educación y la familia que esto en la casa de Ana Frank en el libro de Ana Frank cuando ella habla con el padre de lo que parecía como adolescente cuando ella empieza con el enamoramiento de Peter como le habla el padre que pasa ¿no? entonces ¿qué nos pasa a nosotros como sociedad? que hablamos mucho de educación pero que cada vez se tiene más de todas las corrientes con las pistas cognitivas para que la gente sea más dependiente porque entendemos por educación para que la gente pueda tener un razonamiento crítico cuando el padre de Ana Frank habla de clandestinidad dice bueno esto ya no es que suena que suena para trabajar exactamente pudo hacer una lectura ¿no es cierto? del significante de ese mensaje exactamente todos los mensajes como bien no nos ayudan a poder razonar a poder pensar ¿no? exactamente exactamente un poco retomando quizás este haciendo una retrospectiva ¿no? hacia lo que era la mayóptica socrática entender que hay un saber en el otro y lo que debemos hacer no es depositar no es instilar cuotas de nuestra propia sabiduría o de nuestros propios criterios en el otro sino tratar de despertar en el otro la capacidad de entender de poder hacer una lectura subjetiva de lo que es la realidad que nos circunda ¿no? no es educar no es insisto verter sobre el otro contenidos depositar en el otro lo que entendemos debe ser el saber avalorar sino facilitar al otro el desarrollo de la propia valoración de lo que son sus prioridades ¿no? y poder ser consecuente con el propio deseo creo que en ese sentido la educación es pilar fundamental para construir convivencia para construir civilidad para construir ciudadanía y por sobre todas las cosas seres libres ¿verdad Susana? fundamentalmente entenderlo por libertad realmente lo que es la libertad ¿no? porque en este momento aparece mucho más los fanatismos vos estás hablando de cuando surgió todo el nazismo ¿no? entonces ¿qué significa en este momento lo que estamos viviendo a nivel del planeta? a ver quién tiene la vacuna y donde en realidad son estructuras de poder entonces todo esto que también Ana en su libro cuando habla de sus amigos que algunos los va describiendo con sus broncas sus enojos como adolescente pero que también aparece algo que en este momento a veces falla la preocupación ¿qué le pasó a los otros? el otro la otredad ¿cómo estarán mis compañeros? ¿cómo estarán mis amigos? ¿no? en este día nosotros somos los adolescentes que han perdido la presencialidad ahora a retomarla de a poco pero una de las cosas es ¿qué le pasó? nosotros vimos chicos que estuvieron en el programa hace un año con otras edades en este momento algunos hicieron aparecer para el aniversario del programa ¿no? nosotros con los chicos se apuntan ¿qué pasó en un año? imagínense dos años con un año ¿no? por eso para mí bueno tenés cinco o diez minutos lo que vos quieras porque la producción te tiene mucho afecto y además bueno Adrián disfruta también con todo esto y toda la audiencia ¿no? pero bueno para retomar un poco también la importancia que tuvo también Ana en la educación ella había ido a un liceo había tenido una enseñanza en el mismo diario ella dice más peligro más lectura y seguían debatiendo a ver cómo estudiar los idiomas y los autores entonces ahora no importa si es con el libro electrónico pero lo importante que es leer que es aprender sí la lectura la lectura nos abre los portales justamente de esos espacios insondables donde evidentemente podemos dar rienda suelta a nuestra imaginación a nuestra creatividad pero quiero detenerme un poquito en algo que vos manejaste el concepto de otredad que de manera formidable ha trabajado Emmanuel Levinas ¿no? uno de los grandes íconos de la filosofía francesa durante el pasado siglo ¿no? el poder reparar en el otro el poder establecer adecuadas saludables relaciones de alteridad desarrollar la empatía la inteligencia emocional en ponernos en el lugar del otro porque el otro puedo ser yo porque el otro de hecho me constituye y es importantísimo poder verme en ese espejo que también me proporciona el otro ¿verdad? y creo que en este mundo que se ha retraído tanto y bueno en que las relaciones de alteridad muchas veces se ven sumidas en lo que nos propone la parafernalia digital ¿no? yo creo que hay que rescatar la importancia no solo de la presencialidad en las actividades obviamente sino al momento de establecer nuestros vínculos al momento de urdir todo nuestro entramado relacional de vincular la importancia de comparecer frente al otro de escuchar al otro de escuchar al otro desde el otro y sin sin digamos sin pretender imponer nuestro parecer la escucha atenta la escucha digamos abocada justamente a a la compenetración con la realidad con lo que parece el otro compadecer pero no compadecer en el sentido de de tener lástima sino padecer con ¿no? es el poder estar el poder acompañar el poder abrigar en las situaciones más complejas al otro y yo creo que en esta cultura hipermoderna en esta modernidad líquida en esta sociedad líquida donde las cosas ya no tienen el valor que tenían antes donde todo se diluye donde muchas veces el concepto de felicidad parecería ser un camino que nos conduce siempre a las puertas de una tienda de un shopping evidentemente creo que recuperar esa posibilidad de estar con el otro acompañar al otro sentir con el otro creo que es fundamental ¿no? bueno ni hablar de la presencialidad como factor socializante por excelencia creo que además fíjate que en Ana Frank cuando ella dice que con la madre no se llevaba no la entendía lo habla con el padre pero después ella dice bueno tengo que entender que mi mamá no era tan mala a ver vos recién acabas de decir algo ¿no? que cada vez cuesta más el pensar diferente es como que la persona lo toma como un enemigo no como lo diferente y que es muy distinto la diferencia a la discriminación ¿no? exactamente exactamente es horrible discriminar al otro y sacar al otro porque me molesta es un poco lo que pasó al comienzo de la pandemia parecía que teníamos que establecer una batalla contra el virus cuidándonos del otro y no dándonos cuenta que debíamos cuidar al otro y cuidarnos con el otro cuidarnos ¿no? en clave de nosotros y si hay algo que quedó claro es que de todo este atolladero en que nos vimos sumidos 7.000 millones casi 8.000 millones de seres humanos bueno de esto solo saldremos en clave colectiva y tratar por supuesto es fundamental creo que debería elevarse a la condición de imperativo categórico kantiano el que las vacunas y todos aquellos elementos que favorezcan justamente el adecuado combate a la pandemia bueno fueran algo que no generara también distanciamiento luchas de poder esta fue esta es espero que alguien lo asuma una oportunidad maravillosa para demostrarnos como humanidad como civilización que no todo está perdido y que quizás si algo puede dejarnos este virus esta penosa enfermedad es justamente la posibilidad de entender que desde nuestra vulnerabilidad la única manera de poder seguir transitando hacia adelante es bueno cuidarnos preservarnos aprender y bueno de una manera u otra retomar aquel criterio humanizante que preconizaban tantos humanistas a lo largo de la historia que lo importante todo lo que realiza el ser humano todo lo que produce la ciencia la inteligencia humana debe converger en un mismo punto que es justamente el bien el bienestar del ser humano creo que debemos propender a una mirada humanista y quizás suene un poco utópico pero sabes una cosa Susana yo sigo aferrándome a ciertas utopías como como insisto como como decía galiano eduardo galiano decía camino un metro el horizonte se me alija un metro camino dos y se me alija dos metros hasta que me doy cuenta que por más utópico que sea lo importante es que puedo seguir andando y creo que deberíamos seguir andando valiéndonos un poco de las enseñanzas que nos ha preparado todo esto si no logramos aprender la importancia que tiene el pensarnos en clave en clave social en clave colectiva evidentemente estaremos condenados a caer y a seguir tropezando como decía hace un rato sisíficamente una y otra vez con la piedra de la discordia y de la incomunicación bueno por eso nuestro trabajo que es ayudar a pensar no a quedarnos con la historia pero sí que la historia no seguirla repitiendo los vínculos en la vida y creo que conocer la historia de Ana Frank me parece importante como conocer también que hubo otras pandemias u otras situaciones y que de alguna manera digamos ¿por qué repetimos? para elaborar sí pero el tema es no tener miedo a ver qué es lo que nos pasó porque a veces por miedo o negando o desmintiendo la realidad volvemos a repetir ¿no? te dejo para decir las últimas palabras a vos bueno 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 porque bueno la próxima semana vamos a cumplir un año del programa y va a ser un programa muy especial que vamos a tener todo el mes de aniversario porque va a haber van a todos los que estuvieron todos los protagonistas van a estar en los programas unidos o incorporados también toda la parte de música de arte y de pintura todo lo que tenga que ver con lo artístico aparte con todos los colegas que colaboraron y que fueron protagonistas como también los los oyentes la audiencia así que yo los espero para el próximo jueves que va a ser un programa especial todo el mes muchísimas gracias Jorge y te dejo las últimas palabras bueno cómo no bueno tristemente en marzo de 1945 fallece víctima de la fiebre tifoidea ¿no? Ana 15 días antes había fallecido por la misma causa su hermana solo sobrevivieron solo sobrevivió de los ocho justamente Otto el padre quien al año siguiente al retornar a Holanda puede recuperar entre otras cosas el diario escrito por su hija ¿verdad? yo creo que vale acotar también quisiera también señalar que de los 25.000 judíos que lograron esconderse en Holanda durante la ocupación alrededor de 8.000 fueron detenidos y trasladados a diversos campos de exterminio ¿no? y como decía bueno al finalizar la guerra Otto lo recuperó lo habían preservado al diario la gente que estaba en la casa y bueno de allí en más fue publicado en 1947 bajo el título de la casa de atrás tal cual fuera la intención primigenia de la autora ¿no? con el tiempo habría de cobrar resonancia global siendo difundido en los cinco continentes y bueno traducido del alemán a bueno muchísimos idiomas por supuesto y quiero finalizar diciendo que mientras en Alemania niños y adolescentes debían adoptar como texto de cabecera Mein Kampf y lucha ¿no? que como decíamos era un epítome de las barbáricas ideas de Adolf Hitler Ana se refugiaba en su mundo interior enseñándonos que la palabra y el arte en todas sus expresiones Susana curan y nos transportan hacia los elevados planos de la creatividad permitiéndonos expandir por supuesto nuestro ser hacia los confines del pensamiento y los recónditos suburbios del alma este es el mensaje final con el que me gustaría cerrar este gratísimo encuentro por supuesto felicitándote no solo por tu gestión permanente como difusora cultural que sos sino también por el año que celebra Sin Peros la próxima semana Bueno muchísimas gracias y gracias a todos por estar y acompañarnos Hasta pronto Chao Chao Sin Peros Un momento de compartir aprender y disfrutar Espera lo inesperado con la licenciada Susana Racinski ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!